Murillo Lo siento si mi corazón no pudo ser bastante Insuficiente para llenarte Lo siento por creer que yo sería lo importante Y una poesía cada día en un mensaje Pero lo que tú pedías es inflar tu fantasía Y cobrarlo cada día Tú no crees en los amores que duran Solo en esa cosita dura, dura Lo que dura, dura, dura Tú no sabes señorita como lo siento Voy a verlo todo, baby Señor, señorita Pura dinamita Yo tengo todo eso que quiere Y un poco pa' que repita Señor, señorita Dulce sirenita Si quiere magia en los placeres Yo tengo aquí su marita Y elija señorita El negocio no te ama tu indiferencia De este juego solo tiene recompensa De todo lo que pides para ser que te motiva En este juego somos dos, nena No se te olvide Que las cositas del amor Uno más uno suman dos Y con el tiempo se perdió Todo lo que te decía puede conquistar Tú eres mala Pero yo no lo creía Malvada También sufrirás algún día Tú eres mala Llévate todo y en marcha SAC LUKE Yeah, 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 yeah Te gusta ponerte salvaje Enciende con alto voltaje Podrías tallar el mundo con tu energía Pero lo que tú pedías Es inflar tu fantasía Y cobrarlo cada día Tú no crees en los amores que duran Solo en esas cositas Dura, dura Lo que dura, dura, dura Tú no sabes señorita Cómo lo siento Voy a darle todo peri peri Señor, señorita Pura dinamita Yo tengo todo eso que quieres Y un poco pa' que repita Señor, señorita Dulce sirenita Dulce sirenita Si quieres magia en los placeres Yo tengo aquí su marita Me digas a chiquita Desde que te llaman ese mundo frágil de fantasía Tú quieres que te llenen de diamantes cada día Tú no querías nada Pero yo sí te quería Y otro no te lo hará a ti Como otro a ti te lo hará Si eres mala Pero yo no lo creía Malvada También sufrirás algún día Tú eres mala Llévate todo y en marcha Yeah, 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 yeah Siento por creer que yo sería lo importante Y una poesía cada día en un mensaje Poesías Señor, señor Señor, señor Señor, señorita Pura dinamita Yo tengo todo eso que quieres Y un poco pa' que repita Señor, señorita Dulce sirenita Dulce sirenita Si quieres magia en los placeres Yo tengo aquí su marita Me digas, señorita San Luque Seguimos rompiendo José Enrico, Henry Mendes Click Latino Galen Mambo 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 Gracias.